¿Qué tal gente youtubera? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ART. Seguimos con la aventura en nuestro segundo capítulo y fuera de directo hice varias cosas importantes los cuales pues vamos a mostrar el día de hoy. Ya saben, suscríbanse y dejen su like. Bien, he terminado mi pequeña casita, una casita bastante simple que va a estar obviamente porque vamos el día de hoy a hacer nuestra barca la cual nos va a llevar a la tierra prometida. Bien, ¿qué fue lo que hice fuera de cámara? Básicamente lo que hice fue Tamiarapaca una de las especies que pues normalmente suelo o solía utilizar cuando jugaba en la primera versión de ART y es el parasaurio que ayuda bastante y este que llamo yo perrito que es un listrosaurio que básicamente lo que hace es subirle el nivel a los dinos. Por ejemplo, si estamos en este momento en forma pasiva, si yo le voy a acariciar, en la parte de arriba le va a aparecer una flecha amarilla que le da como un buffo de experiencia. Obviamente en pasivo le sube muy poco pero si nosotros combatimos al lado del listrosaurio va a subir bastante. Obviamente los coloco siempre cuando son bastantes dinos y pues me ayuda mucho a la aventura. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer nuestra primera barca. Obviamente va a ser una barca al estilo atrapa dinos y porque pues obviamente nos va a llevar a otras tierras con mis dos dinos para poder conquistar. Bien, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver, bueno, hice también pues esta parte de que tengo ya de materiales para hacer la barca y pues comidita, este huevo de Triceratox que sirve para hacer el kibble, pero bueno, me dura 7 días. Vamos a ver si me aguanta para hacer un buen kibble para atrapar dinos más, más de más nivel, de más rango. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente lo que necesitamos para la barca, voy a mirar, a ver aquí dentro del inventario, necesitamos 75 de piel, 250 de madera y bueno, más que todo lo que necesito es piel. Entonces habría que ir a conseguir piel y pelecilla. Vamos a ver si tengo pelecilla, tengo solamente 11 de piel. Entonces vamos a ir a farmear la pielcilla. Obviamente aquí hay una tortuguilla. Vamos a ver de qué nivel es. Esto es a nivel 1, me sirve. Perdona amiga, necesito tu carne. Ok, ahí le doy. Toda la porrilla. Una más, otra más, listo. Y ahora sí, vamos a cogerla de acá y a sacarle toda. Esto también da creo que esquitina. Vamos a mirar, creo que sí. Y esa me sirve para hacer la montura del Tera. Es como el dino, ¿qué más? Listo. ¿Qué me dio? 37 de cuero, me dio queratina, que es la joda y carne. Perfecto. Esto no me sirve, entonces tengo que ir a recolectar más para mostrarles cómo hacer la barca. Bueno, la que yo solía hacer o bueno, la que suele hacer todo el mundo. Es una barca al estilo atrapadinos. 48 y cuántas son? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la barca? La barca, la barca. Son 75. Listo, vamos a ir a conseguir nuestra tortuga. Oh, lo que surja por ahí. Vamos por aquí a darle, a darle, a darle. A ver, este parasaurio de pronto puede estar solitario. Yo no quiero de pronto los que tengan cría, porque parasaurio nivel 2 me sirve. Ahí está. Vale. Y le damos acá todo lo que marque. Quiero que subí el nivel un poco. Vamos a ver qué pasa. 35. Bueno, dame más. Uf, ese cuérame. Listo, parce. Entonces, estábamos a otro nivel. Después yo me encargaré del tema. Carnecita. Y vámonos entonces a hacer la barca. La barca, de por sí, da mucha experiencia. ¿Vale? Bastante experiencia. No sé cuántos niveles, cuánto me voy a dar, pero... ¿Sí tiene comida? Sí. Vale. Le suele mal a ver alistrosaurus. Mi paracer también. Pero el paracer, más que todo, pues lo tengo acá. Lo que intento subirle más que todo es el peso. ¿Vale? Que porque me va a ayudar como dinero de carga. Perfecto, dirijinho. Entonces, ponle cuidado. Necesitamos entonces acá lo que es el cuero. Este cuerito de acá. Vamos a colocar la carne de acá. Y... A ver. Vamos a sacar lo que es el del parasaurus. Ah, no, no, no. Acá, perdón. Vamos a colocar lo que es... ¿Cuántos me pide? Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide fibra. Y me pide esto y me pide esto. Perfecto. Listo. Vamos a ver cuánto subo de las barcas. De por sí, al hacerlas, dan bastante experiencia. Bastante, bastante, bastante. Es lo que necesitamos para desbloquear, pues, los puntos restantes. A ver. Perfecto. Ya tengo la barca. Entonces, voy a ponerla acá, en esta parte. Y el resto, lo pongo acá. ¿Listo? ¿Cuánto me subió? Me subió 7 niveles. Ok, me gusta. Pero entonces, voy a darle al daño. Y sobre todo voy a subirme harto la vida. Listo, entonces. La base. Perdón, la base. La barca. Ahí está la barca de nosotros. Entonces, ¿vale? Es una barca que nos va a proporcionar, obviamente, ir a lugares. O bueno, al lugar donde vamos a ir. Entonces, para hacer la barca, necesitamos un piso. O como reforzar esta parte. Y para eso necesitamos quitar la vela. ¿Vale? Entonces, vamos a darle aquí la E. No, esta no es. Creo que es acá. Y aquí es donde dice ocultar vela. Pero no la vamos a ocultar todavía. Porque necesitamos cimientos. Entonces, voy a traspasarme esta. Y voy a hacer. ¿Cuántos me deja hacer acá? Listo. Vamos a hacer cuatro cimientos de madera. Que básicamente es lo que necesito. Y los coloco acá. Para hacerla. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Para que quede bien cuadradita. Y no vayamos a tener ningún problema. La barca. De por sí. Hay un límite de cimientos. Que se le puede colocar. ¿Listo? No es que se pueda llenar toda la barca de cimientos. Pues vamos a sacar el cimiento. Y ustedes se van a fijar. En esta parte. Que quede centrada. ¿Vale? Que quede centrada. No así totalmente. Sino a la mitad. Del poste. Del palo. Como lo llamen. Y le van a presionar. En cámara libre. Para que ustedes observen. Y quede. Más o menos. Así. ¿Vale? Lo pueden colocar obviamente así. Pero eso ya va al gusto. Yo la voy a colocar más o menos. Que quede centradita. Así. Y listo. Acá ya pues obviamente. Ponle esta. ¿Vale? Ponen esta. Y ponen esta. Entonces ya ha quedado la barca. Completamente. Cubierta. Por así decirlo. Y ahora si nos dignamos. A colocar. A quitar la elasta. La queda más bonita. Sí. ¿Cierto? Mira. ¿Vale? Ese sería el primer paso. ¿Listo? Entonces. Como ya está. ¿Qué pasó? ¿Quién ahí? Vale. Ahora lo que necesitamos. Es básicamente. Unos techos. Vamos a ver. Voy a hacerme unos techitos acá. Y me deja. ¿Techos cuántos puedo hacer? Es que tres nomás. Algo se tuvo que haber acabado. Y estoy pensando que puede ser. La fibra. Oh sí. ¿Vale? Listo. La fibra se ha acabado. Entonces. Vamos a. Pero ¿Por qué me quedo ahí? No, 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 no. ¿Pero por dónde va? Vale. Entonces. Acá podemos. Básicamente. ¿Qué les digo yo? Pues hacer como una especie de. Entonces. Voy a colocar. Va a ser algo muy. Simple. Tampoco es que necesito mucho acá. Vale. Y me quedaría faltando una de este lado. Muy bien. Entonces acá. Lo que voy a colocar son unas ramplas. Vale. Y esto lo voy a cubrir. Básicamente. Para que no tengamos ningún peligro. Pero el problema es que se me acabó. La fibrosa. Y este tema de la fibra. Bastante engorrosa. Porque se necesita bastante. No lo tengo ahora. Vamos a hacer ahora el. Lo que es el. El horno. Para sacar. La mesa de herrería. Y podernos fabricar el pico. Y fabricarnos. El hacha de metal. Es como más efectivo. Y el asa. El asa con el asa es mucho más. Es mejor. Vale. A ver. Vamos a botar esto acá. Tenemos 31 más. Listo. Entonces. Para ello. Creo que no necesitamos metal. Espérame. A ver. Aquí. Por aquí está el horno. El hornillo. Se necesita 65 de piel. Silex. 125 de piedra. Perfecto. Entonces. Vamos a. Picar acá. Mira. Ahí por ejemplo. Me salió una de metal. Que me sirve. Entonces. Acá. Acá. Aquí picamos piedra. Y. Sacamos también. Lo que es la piedra. Vale. Y acá le damos. La ruta de estas menas. Para que me dé bastante. Es lo que necesitamos básicamente. Vale. Entonces. Eh. A ver. Por aquí. Hay más piedra. Entonces. Aquí en este art. Me sirve algo. Que es esto. Acá. Entonces. Aquí lo colocamos. Y me va a salir los materiales que necesitamos. Vale. Entonces. El silex ya está. La piedra son. Hasta ahora tengo 37. Eso es muy bueno. Lo que pusieron. Para ir contando los materiales que tenemos. Para hacer la forma. Hay que picar bastante. Vale. Entonces. Se me ha roto el hacha. Y aquí. Ahí está. Voy a pasar esta hacha acá. Para que me quede mejor. De silex. Vale. A ver. Vale. Ahora sí. Necesitamos más piedra. Porque son 125. Madera tengo. Y fibra tengo. No pasa nada. La fibra es jodida. Jodida, jodida, jodida. Ya hemos hecho una parte de la barca. Estoy bien de estas. Estas por ejemplo. Hay unas piedras redondas que dan. El hierro. Pero es muy difícil al comienzo. Vale. 125. Ahí está. Perfecto. Vamos entonces a colocar esto al cajón. Y vamos a ir a recolectar lo que es la piel. Y el de silla para la. Para terminar. ¿Listo? Ay. El pingüino. No sé qué era eso. ¿Qué será eso? Vale. Entonces. Perfecto. Me queda faltando entonces. La piel que son 65. Ah. Creo que fibra también. Oh my goodness. Hay que hacer el asa así o sí rápido. Por acá. Vamos a recolectar. Todo lo que podamos. De fibrasas. Y fibrosas. Vale. Eh. Vale. A ver. Más fibra. Estamos bien de comida. Otra vez volví a subir. 5 niveles más. Más vida. Eso no es lo que más es la vida. Vale. Listo. ¿Qué tenemos por aquí? Algo cercano. Para sacar el cuerito. Ay. Que esta ya está bien. Pero vamos a ver si encontramos por aquí algo. Ah. Es que no. Acá hay una estira. Pero. Quisiera también. Lo que es que esto está como bebé todavía. Coloca comida en la última reunión. Ahora para domesticar. Pero. ¿Está solo? Y no. Con su pareja. No. Es que hay unos que son bebés. Y me da. O sea. Ah. Que hay otro estira. Señor Istrosaurus. Lo siento. Necesito piel. ¿Qué nivel es? Uy. 13. Debe haber un bebé por acá. Cerca del. Un bebé de. Un bebé de qué. De estilo. De Stikaru Kusarus. A ver. Vamos a ver por acá. Yo mientras tanto sigo. Recolectando fibra. Mientras encuentro un. Digno para sacarle la carne. Acá hay un trike. A ver el trike que me da. ¿Qué nivel es? Cuatro. Uf. 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 Güepucha, mi equito. 88. Uf. No quiero. No. Uy. Sí. Güepucha. Güepucha, traiquita. Reguero, mano. Ahí está. Lo siento. Lo siento, amigo. Uy, me quito bastante Tengo más cuero, perfecto Voy a comer rápido esto ¿Cuánto tengo acá? 48, no sé si me sirva Voy a comerme todas estas frutas ¿No se tienen algo como medicinal? Listo Ahora sí, uff, que retocadísimo 46, me faltarán más ¿Son cuántas? Lo que iba a hacer yo es esta, ¿no? Son 65 A ver que nos encontramos por acá Si nos encontramos algo Está desolador Porque ayer, pues obviamente Señor Dodo 1% de edito Ahí no 7 más Carne de esto ya tenemos mucho en casa Creo que ahí, ¿no? Yo creo que ahí Vale Volvamos entonces Vamos a comer carne para recuperar vida Para mí es importante El alimento nutritivo Listo Perfecto, vamos a ver Ya tengo lo necesario para el horno 77, sí Sí, 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 sí Bueno, entonces póngale cuidado Póngale cuidado, ñero Entonces toca hacer varias cosas de acá Vamos a hacer primero el horno Pucha, son 125 Acá está Perdón Dilex Listo Y vamos a hacer lo que es Esta ¿Piedra? Necesito piedra Vamos a poner esto para hacer el mortero 35 de piedra A ver si la puedo colocar acá Acá no se puede poner porque esto también está Como en veremos Va a tocar ponerla aquí afuera No, aquí no puedo Lo que no me gusta es esto Bueno Voy a colocarla ahí mientras Ve como fusiona Bueno Es esto porque como Pues obviamente el juego está en pleno desarrollo Pero le faltan cositas Pero bueno Ya tenemos Entonces vamos a ir a hacer el mortero Es para hacer el fuego Vamos básicamente a A picar esto de acá Para picar, a picar, a picar Listo Todo lo que pueda pegar Es que con el H Me volví otra vez a A quedar sin Y me toca ir a picar acá Silex Vale Para poder repalarla Le damos a dar acá Y listo Vale Ahora sí Vamos por allí por piedra ¿Cuánto necesitamos? Un 65 de piedra Vamos a picar Esta piedrecita de acá Para poder Obviamente Tener la piedra suficiente Vale Vea Ya me hay otra de hierro Me sirve Pero creo que es con el pico Que saca más Aquí no me acuerdo A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Ya la tenemos? No Uy ya falta poquito A ver Pero todavía Ah bueno 65 Me falta la piel Por acá hay unas piedras Que son estas Mira Con estas piedras Redondas Pero si yo le hago Con el pico Hay una probabilidad Que me saque de hierro Vale Me voy a sacar Una sola de hierro No más Vale Voy a aprovechar acá Ya Empiezo con otra de hierro Como no tengo Menas cercas Entonces Yo tengo 6 ¿Veis? ¿Ves? Vale Una por acá Me dio otra Me dio otra No me mintigo ¿Cuántas me saqué? 10 Mira Solamente Esas piedrecitas Voy a refrescarme Porque se supone Que es que ahí Tengo calor Y vamos a colocar Entonces Lo que es el fuego ¿No? Entonces ¿Qué necesitamos? La piel No son 15 de piel Imagínense Vale Ahora Ponemos esto ahí Y me quedaría Faltar más piel Por aquí Yo había visto un dodo Un sorry dodo Y con eso Vamos a hacer el fuego Y dodillo Lo siento Nadie ove nada Listo Vale Perfecto Ahora sí Vamos a hacer El mortero Creo que era A piedra Piedrecita Muy bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el sílex Y ponemos el mortero A ver si lo puedo poner Adentro de la casa Porque esto también está Un poco Me queme Que bueno No importa que quede ahí Para hacer el fuego El fuego es este Que sería el fósforo Y podemos hacer 35 fofurillos ¿Listo? Entonces Listo Ya tenemos el hornillo Voy a sacar lo que es el hierro Y colocó acá Pues obviamente Para fabricar ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Engrama Hemoglobina Hemoglobina Esto Criocolección ¿Y esta vaina qué es? Engrama Crioterminal ¿Y esto qué es? No sé qué será Esta vaina Deinoterium Brachiosaurus Juntadora de Argenta ¿Esto qué será? Engrama Criocoleption No me había visto esto acá Bueno no sé si eso es parte del mod Porque pues tengo activado El mod de las criaturas Como el de Inusuchus Y eso Entonces No sé 70 mil Y acá vamos a colocar esto Igual a El fueguillo ¿Listo? El fueguillo Bueno amigos Yo creo que vamos a dejar el video El día de hoy así Ya en el próximo Voy a tratar de Recolectar buen material Para tener todo listo Más que todo La fibra Y las herramientas De metal Y ya básicamente Para oírlo Y ya tendremos Pues la mesa De Herrero Y ya nos podemos Hacer juiciosos La barca Amigos Espero les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo